Otra cuestión, porque está en línea Gustavo Pérez Nick, Gustavo es quien en más de una oportunidad como amigo personal de Alberto Nisman ha llevado la voz cantante en un conjunto de situaciones que tienen que ver con algo, de lo cual hoy se cumple un nuevo aniversario que nace además sumado a una controversia por un artículo muy importante, muy datado que publica Clarín Ayer con la firma de Hugo Gambini, imagino que Gambini firma algo que es parte de un trabajo de equipo, porque es muy grande la interconexión de información y que quien era el número 8 de la SIDA en aquellos años y hoy es un hombre relevante de la estrategia de Cristina Fernández en torno de encontrar un hueco por donde derribar las situaciones judiciales que le acosan dice que la investigación por la muerte de Alberto Nisman es un fracaso y destrata lo publicado por Clarín digo esto a modo introductorio, Gustavo buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal José Luis, cómo estás? Bien, bien, bueno aquí estamos en este mundo en pandemia, con todas las situaciones que nos tocan atravesar a la humanidad completa sin distinción de colores diría y queriendo contar contigo porque bueno, es un año más es un año más de una tragedia, es un año más de un magnicidio en donde los cruces permanentes y la falta de definiciones del sistema judicial nos tienen a todos, la verdad que en una muy mala situación yo no creo que pase solamente por lo judicial, pasa por cierto sector de los medios y por los K por doquier que tratan de, por un lado, crear una confusión muy grande difundiendo mentiras por doquier desde el mismo momento en que Nisman fue asesinado a los cinco minutos comenzó esta campaña y al mismo tiempo dicen, simultáneamente, como cosechando los frutos de su propia maldad dicen, y claro, con tanta confusión nunca se va a saber nada me parece que el artículo que mencionas se enmarca en esta confusión deliberada y no es muy difícil reconocerlo porque uno de los que los mueve hace un año estuvo aquí, fue en su primera visita al exterior el presidente Alberto S. Fernández, aquí me refiero a Jerusalén y vino en un viaje sumamente amistoso para conmemorar 75 años de la liberación de Auschwitz fue el evento internacional más importante de la historia de Israel vinieron reyes y jefes de Estado, etcétera y me alegré mucho, por supuesto, que también el presidente argentino tomara la iniciativa de participar pero en una declaración que él hizo aquí en los medios inmediatamente noté hacia donde apuntaba porque él dijo, y aquí es la parte de la confusión él dijo, no vamos a escatimar ningún esfuerzo no vamos a detenernos hasta averiguar hasta el final qué ocurrió en el caso AMIA y esto puede sonar convincente y bien intencionado para la gente que no entiende pero está clarísimo lo que está diciendo y me gustaría desentrañarlo para tu audiencia del caso AMIA ya se sabe todo cómo se puso la bomba cómo entró Ibrahim Berro por la triple frontera cómo lo entrenó Irán cómo pagó por vía del Deutsche Bank la compra de la trafic cómo los diplomáticos iraníes fueron todos el mismo día y llegaron, etcétera todo está demostradísimo por lo tanto decir que uno quiere investigar hasta el final el caso AMIA es en realidad insinuar que no quiere investigar el caso Nisman porque querer investigar el caso AMIA que ya está cerrado lo único que falta es llevar a la justicia a los perpetradores y eso no se puede hacer porque están todos protestados por Irán pero no tiene nada que ver con que no se sepa lo que ocurrió se ve en la denuncia de Nisman pero con lujo de detalles y como nadie lee denuncias desde 800 páginas yo me permití novelizar el libro Matar sin que se note en donde cuento exactamente lo que Nisman fue descubriendo por lo tanto del caso AMIA se sabe todo pero de lo que no se sabe es de la denuncia de Nisman eso es lo que hay que investigar la denuncia de Nisman y el corolario de esta denuncia que fue su asesinato sobre esto no se sabe nada y en cuanto insistamos en que queremos saber todo la verdad acerca del caso AMIA estamos diciendo en la práctica que no queremos saber nada acerca de la denuncia de Nisman y su asesinato y esa es parte de la mentira que se difunde constantemente ahora los CAE en particular como bien señalaste tienen como prioridad número uno desde que llegaron al gobierno nuevamente la impunidad de Cristina esto hay que lograrlo por todos los medios y el caso más grave que pende sobre la cabeza de Cristina ella misma lo dice en su llamada telefónica para Rili es el caso Nisman entonces este caso hay que neutralizarlo hay que hacerlo diluir con todo tipo de mentiras que cada año corre que cada año corren digamos que en cada aniversario vuelven a surgir una y otra vez bueno de hecho no es ninguna casualidad que el juez Martínez de Giorgi un caballero que no termino de explicarme como no tiene todavía varios pedidos de juicio político este lanza una investigación sobre el patrimonio de Nisman decreta todo un tema de embargo de bienes este 72 96 horas antes del día 18 que es el día de hoy ¿no? bueno no podría decirlo mejor que vos aquí hay una tragedia la misma justicia argentina que no avanza un ápice en dirimir el asesinato de un hombre se ensaña con su madre y su hermana es decir en esto son especialistas en cómo cercar y embarcar embargar a la familia de Nisman pero en cómo dirimir el asesinato no solamente no son especialistas sino que hacen todo lo posible por trabarlo por sumirlo en el lodo para que nadie entienda lo que ocurrió esta es la gran tragedia de la justicia argentina es cierto tiene ciertos personajes que no se merecen solo juicios políticos sino que ensucian a la historia de la justicia argentina si bueno ahí hay hay un un peso yo diría enorme digamos este siempre trato ante la audiencia de decir esto ¿no? tenemos un tiempo transcurrido en democracia desde el 83 a la fecha en términos personales nos puede parecer una eternidad porque es el tiempo de nuestra vida que es breve en términos de la historia y en este caso vos como como israelí lo vas a comprender muy bien este es absolutamente nada ¿no? la nación de Israel se ha reconstruido desde su desaparición y desde su ausencia este sostenida en los preceptos de su propia fe los argentinos a veces nos tenemos que animar a mirarnos con un poco más de perspectiva que lo del presente y la verdad que no lo puede hacer Cristina ni lo puede hacer nadie que esté con Cristina pero Argentina en algún momento va a tener que hacer una revisión profunda de su sistema judicial este que tiene nichos este enviciados absolutamente despreciables ¿no? Martínez de Giorgi es sin ninguna duda por supuesto que no tengo ningún problema podría enfrentar estas palabras que digo en cualquier tribunal un sujeto este absolutamente despreciable que no amerita que sea juez de la nación pero bueno en esto estamos te saco de este tema y te quiero preguntar por algo Israel está batiendo récord de vacunación se está mostrando como un ejemplo en el planeta este al mismo tiempo rápidamente comienzan las críticas diciendo que Israel este resuelve su problema pero no mira la situación de los palestinos tengo entendido que de manera callada este y sin grandes aspavientos políticos este hay una acción este de vacunar en los territorios palestinos ¿me podés contar algo de eso? Con mucho gusto primero te comparto con vos una alegría de que antes de ayer recibí la segunda dosis por lo tanto perdón no entendí hace cuatro días por lo tanto ya estoy casi inmunizado que bueno y eso ya hay dos más de dos millones de israelíes que están en esa situación israelíes judíos árabes musulmanes cristianos y de aquí no se diferencia en lo más mínimo en cuanto al origen la etnia de la gente y el color de piel por lo tanto quien inventa esta calumnia de que hay algún tipo de discriminación en lo que israel hace acerca de la vacunación simplemente hace eso se suma a la calumnia constante contra israel que ha vuelto loco al mundo durante un siglo entero la calumnia ahora voy al tema específicamente palestino los palestinos tienen autoridad nacional esta autoridad es la que gobierna sobre ellos cuando la gente supone que israel gobierna sobre los palestinos también cae en esta mentira hay una autoridad nacional palestina una buena parte de ellos está gobernado por jamás el grupo fundamentalista islámico que gobierna la franja de Gaza y los otros están gobernados por el presidente Abu Mazen que después de 15 años sin consultar a su pueblo ha decretado que este año también tendrá elecciones para alegrarse ahora ellos tienen su propia autoridad que perfectamente puede pedirle a israel vacunación o a otro país o a rusia o comprarla o alquilarla o a tener algo israel no puede al mismo tiempo tratar de dejar la mayor independencia posible a los palestinos y meterse en la vida de los palestinos cuando le plazca porque también eso va a ser contraproducente imagínate que en la velocidad que está inmunizándose la población israelita hay países vecinos como Chipre que le piden a Israel que sea el que gestione la vacunación también en el país de ellos los palestinos perfectamente podrían sumarse como socios pero viven en los palestinos que nunca he consultado los líderes palestinos viven en un mundo de odio constante que los hace postergar sus propios intereses en aras del odio ellos no es que le pidieron a Israel podríamos ser nosotros socios de la vacunación y entonces la hacemos también para con los palestinos en lo más mínimo ellos dicen todo el tiempo que no tienen ningún contacto con las autoridades israelíes entonces ¿cómo se puede acusar al mismo tiempo a los israelíes que son los que supuestamente dominan y ocupan y al mismo tiempo cuando Israel no se mete en algo porque no se mete en la vida de los palestinos en lo más mínimo entonces ahí también lo criticamos lo único que los palestinos tienen prohibido hacer es destruirnos fuera de eso tienen absoluta independencia de autonomía para hacer lo que quieran entonces realmente es cierto que Israel cuando quieren destruirlo tiene la costumbre de defenderse pero más allá de esta restricción la vacunación imagínate que nosotros viviríamos felices si todos los países de la región estuvieran perfectamente vacunados esto garantizaría también una salud regional que nos beneficiaría pero ¿qué tiene que ver ahora Israel? siempre hay alguien que busca el enlace para saber ¿cómo puedo acusar a Israel de algo? así empieza y entonces termina con alguna mentira que tiene a su disposición inactible si ahí yo te traje el tema porque verdaderamente lo vengo siguiendo hace varios días inclusive acá alguien que yo no sigo pero viste cómo es esto de las redes terminás recibiendo repercusiones Pedro Brieger había lanzado ese tema la verdad que este muchacho tiene un problema que ya es para un para un equipo psicológico ¿no? con el tema de Israel y los territorios porque además yo digo hay gente que ni siquiera ha visto fauda para entender un poquito qué pasa ya no digo que lea un libro o que se interese en la realidad ¿no? no pero vos sabés que esa gente a la que vos te referís y es la que tiene una obsesión con Israel ven Israel se levantan a la mañana preguntándose cómo puedes acusar a Israel imagínate que Israel es un país dentro de 200 países y la gente que tiene todo el tiempo que trata de generar estas conspiraciones estas teorías conspirativas donde en Israel siempre está a la cabeza no hay forma de curarla aunque vea la serie fauda y lía 5 libros pero son una pequeña minoría bulliciosa muy bulliciosa pero una pequeña minoría la mayor parte de la gente es que te simpatía por Israel o por lo menos es neutral después todo se es la cuna de la civilización occidental lo marcaste antes y además es un país aliado de la Argentina que comparte con la Argentina valores de democracia de libertad de derechos humanos de dignidad de la mujer algo que en el mundo árabe no precisamente diría por su presencia por lo tanto yo los tomo como lo que son judiófobos que atacan a Israel porque no quieren decir que atacan a los judíos y queda mal eso ya de la modernidad entonces se han elegido el antisionismo como bandera de combate y no hay manera de curarlos a ellos lo que hay que hacer es saltearlos así que salvo que tengas algún instinto masoquista no hace falta que leas todo lo que te llegue no, no, no para nada yo me cuido mucho con esas cosas lo único que no se puede hacer con la realidad es ignorarla las cosas ocurren y uno tiene responsabilidades por lo menos así lo siento yo de ponerlas en contexto te agradezco el tiempo que nos has dedicado me alegro mucho que hayas recibido la segunda dosis y espero que ese modelo de vacunación que está llevando adelante el Estado israelí replique y replique rápidamente en el planeta porque lo necesitamos todos te mando un abrazo a la distancia y muchas gracias muy amable a vos gracias un abrazo fuerte bueno Gustavo Pérez Nick amigo personal de Nisma autor de un libro realmente que merece ser tomado en cuenta